Estoy en Valencia y voy a averiguar cuánto saben aquí en el sur sobre mi querida y norteña Cantabria. ¿Qué es Cantabria? ¿Una comunidad autónoma de España? Exacto. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Una ciudad? ¿Sí? Vale. ¡Uff! Un país. No, un país no, tío, tío. Una ciudad. Una ciudad. Una ciudad. ¿Por el norte? Cantabria es una región que está al norte de España. Perteneció en tiempos a Castilla la Vieja, pero es ahora una región independiente. Era la salida natural de Castilla a León en la Edad Media. Era el puerto de Castilla. ¿Es una ciudad autónoma de alguna ciudad? Sí, yo dejo la grafía muy muy mal, pero diría que una comunidad. Que está al norte. Sí, eso sí. ¿Puede señalarme en este mapa dónde se ubica Cantabria? Cantabria más o menos creo que es aquí. Creo que he acertado, no lo sé. Esa es el País Vasco. El País Vasco. No, no, te digo, está allá abajo. La Rioja. La Rioja. Pues Cantabria tiene que andar por aquí o por aquí. Es que voy un poco perdida. Esta es Navarra, esta es Cantabria. Pues es por aquí. Yo sé que es el norte. El norte, exacto. Sí, claro. Asturias, Cantabria. Perdona, ni el razón. ¿Eso es el País Vasco o no? ¿Eso es Cantabria? No, es el País Vasco. ¿Eso es el País Vasco? ¿Eso es el País Vasco o no? ¿Eso es el País Vasco o no? ¿Eso es el País Vasco o no? Exacto, usted se ha confundido y él lo va a acertar. ¿La Lucia? No, eso... ¿Tú dices ahí? ¿Tú dices...? Espérate que estoy quitando País. Esa ciudad es para ir. Es esta aquí. Así que te lo has dicho bien. ¿Sí, ahí? ¿Puede ser? Esa es Asturias. ¡Oh, Dios! Es muy fácil. Está por aquí. Está aquí. Esa es. ¿Ha estado alguna vez allí? No. 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 Me gustaría por conocer. Sí, por conocer. Claro. Sí. En Picos de Europa. En San Sebastián. San Sebastián. No, en... Las Tres Mentigas. Sí. Es Santilleno del Mar. Ni es santa ni es llana. Sí, yo este verano estuve en La Hermida. Es un balneario que está situado entre San Vicente de la Barquera y Potes. Hay un desfiladero precioso. El desfiladero de la Hermida. El desfiladero de la Hermida. Exactamente. ¿Dónde es el chico este cantante? ¿Bustamante? Bustamante, sí. San Vicente de la Barquera. Exacto. Y estuvimos en otro pueblecito durmiendo. Estuvimos ocho días viendo toda esa zona. Está en Santander y en alguna de las poblaciones alrededor de Santander. Reynosa Santander es una zona muy bonita. Dígame tres productos gastronómicos de Cantabria. Hombre, las anchoas, ¿no? ¿Muchas? Las anchoas, no sé. El marisco también creo que es bastante bueno, ¿no? Y me imagino que la verdura también será buena. El queso, queso, jamón. Sí, el más típico es la quesada, el sobao. Yo uno seguro. Las anchoas de Santoña, ¿no? O algo que se llama, por ser. No me equivoco. Yo lo use. Poquito, sí, ¿verdad? ¿Famada? No, es Asturias. Asturianes, eso es Cantabria. Sí, además, hay unos productos que se llama tudanca. Yo la leche. Ay, lo que más le gusta es eso. ¿La leche? Sí. La leche. La leche que hacía tiempo que no la tomaba así como muy natural. Los sobaos y el pasiego. Los sobaos pasiegos. Dígame tres personajes famosos nacidos allí. En Cantabria. En Cantabria. No. Personajes, pues yo creo que se verían a Ballesteros. Era de allí. A ver, algún futbolista que estoy intentando recordar. Sé que es de allí Bustamante. El Revilla. Un rey. Eso está claro. ¿Qué es lo que ve en esta imagen? Eso es interesante. Parece alguna escultura, una obra de arte. Algo que esté en algún museo o algo de... No lo sé. Nunca lo he visto. Esto es un zapato típico de camperol. Aquí le llamamos camperol. Esto es para trabajar en el campo, ¿verdad? Sí. Esto se trabaja en zonas que se embarra mucho y tal. Ahí sí. Para cuando hay nieve, los zuecos que se ponen las personas, ¿no? Para aislarse de la nieve. Exacto. Son como unos zuecos o algo así. El nombre exactamente no... Lo llamamos albarcas. Albarcas, sí. Ahora sí que me acuerdo. Un zueco. No sé si tiene otro nombre. De los que parecen como un horreo que a la vez están en alto. Pero vamos, un zueco. Esos son unos zuecos de montaña, de ganadero, para la gente que trabaja con ganado. Es que las albarcas en mi pueblo, que soy de Aragón, es otra cosa. ¿Qué es? Que son las que llevan los labradores también, pero son de goma de caucho. Llevan suela de goma y luego pueden tener cuero arriba o no, o ser también de goma a su vez. Bueno, supongo que es un zapato que, como está elevado, permite caminar sin que el agua se te cubra a los pies. Los zapatos de estos antiguos, ¿no? Un zapato antiguo. Y lleva dentro uno de ir por casa. ¿Qué me puede contar sobre esta imagen? Los famosos son de Altamira, pero yo no sé. Ah, los famosos son de Altamira, pero no es temer. No. No sabríamos decir de dónde están las cuevas. Cueva de Altamira. Ah, sí, es el zapato. Vamos, mira. Tengo entendido que es como anteriormente se dibujaban en las cuevas, dejando para el futuro, para que los demás aprendieran sobre ello y al parecer es un toro, ¿verdad? Algo muy típico de España. Son las pinturas compestres de la Tampuerza, ¿no? Bueno, pues esas son las típicas cuevas de Altamira. En esa cornisa puede haber muchas cuevas de estas y todavía sin apurar, sin saberse de lo que hay. Mira, que es una maravilla. Estuvimos, pero no en esta que es como... Es una reproducción. Sí. Estuvimos, ¿no? Sí. Sí. Que ha mencionado el sobao pasiego. Sí. Aquí tienen uno de cada. Muchas gracias. Uno para usted y otro para usted. Gracias. Pues muchas gracias. No sé nada. ¿Qué es esto? Se llaman sobaos. Sobaos. Son una especie de bizcochos de mantequilla. Ah, me parece bien. Y están muy ricos. Me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias. A ti, si lo queréis, pues uno para cada uno. Gracias. Gracias a vosotros. Yo los suelo tomar desayuno, pero allá no. Muchísimas gracias. Vale, vale. Muchas gracias, chico. Pues muchas gracias, chico. ¿Un regalo, un sobao pasiego? Un sobao pasiego, hombre, claro que te lo acepto, sí. Pues para usted. Me acaban en el dar. ¿Quieres? Te cojo uno que me viene muy bien. ¿Uno solo? Voy a tomar un café con el uno, me basta. Pues el otro para mí. Venga. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y eso ha sido todo. Si no conoces Cantabria, te animo a visitarla. Y si ya la conoces, tienes esa suerte. Hasta pronto.